Hola, bienvenidos, soy Litigeno99 y en este vídeo voy a dar las explicaciones acerca de la protección de cristal templado para las pantallas de nuestro smartphone. Espero que os guste, os interese y os quedéis a verlo. Bueno, pues a raíz de bastantes comentarios acerca de cómo grabé el vídeo de la mica protectora de cristal templado, de vidrio templado, pues he de decir que si no le di martillazos al móvil en sí o lo puse sobre una superficie plana, no acolchada, como es un colchón o una cama, fue porque a martillazos puede que con la mica protectora no rompa la pantalla, los golpes no sean suficientemente fuertes o los ángulos donde haga más hincapié no hagan que se rompa. Pero si se rompe, no tengo garantía, no me apetece tener que arreglar una pantalla de un móvil como es el S5 o el S3 incluso, que todavía sigue valiendo dinero, donde también tengo una mica protectora. Y además de eso es que se daña, se puede dañar la estructura interna y puedo tener bastantes problemas, pues hay muchos microchips, hay muchas conexiones y puede desgarrarse alguna. Yo ahora mismo no tengo ninguna mica protectora más que la caja. Aquí veis que está el iPhone, pero pone i9600 que es el Samsung Galaxy S5. Yo voy a contar unas experiencias más o menos personales y es que conozco casos en los que con una mica protectora, casos de mi alrededor, de mi círculo de amistades o de conocidos, donde la mica protectora les ha salvado la pantalla del móvil puesto que se ha roto la mica de cristal, pero no se ha dañado el celular, al menos exteriormente en la parte de la pantalla. Pero sí decir que una mica protectora en un iPhone, un iPhone sabemos que las pantallas son distintas, pero era un Samsung Galaxy S5, pues sí, se rompió en una caída el cristal después de haber tenido alguna caída más, pero además se quebró parte de la pantalla, la pantalla original. Sabemos que tiene más resistencia el tipo de pantallas de, por ejemplo, Samsung que las de un iPhone, pero eso no quiere decir que no esté de más poner una mica protectora porque puede salvar. Yo, por ejemplo, ayer mismo se me cayó y no sé si qué hubiera pasado, pero se me cayó totalmente así al suelo en una altura de 45 centímetros, no fue mucho, y no le pasó absolutamente nada. Pero a estas personas que os he dicho, excepto la que se le rompió la pantalla, pero un poco nada más, sin embargo también había otra persona que con un iPhone 5S se le había quebrado la mica y la pantalla estaba perfecta. Y con este celular, a la gente que se le ha caído, se le ha rajado un poquito la protección de vidrio, pero la pantalla ha quedado perfecta, no conozco aún a nadie que se le haya roto. Supongo que, pues, si se pregunta por foros, a mucha gente se le habrá roto y a otra mucha gente no se le habrá roto y se le habrá salvado el móvil. Yo no tengo experiencia con el Samsung Galaxy S5 porque no se me ha caído aún y lo tengo por un año, un año, y un año no hace todavía. Entonces, pues, no se me ha caído y espero que no se me caiga y no ha habido problemas. No quita accesibilidad, como me han dicho muchos. En la huella dactilar se nota un poco, pero es que está dando fallos el Samsung Galaxy S5. En eso tenemos que decir que iPhone es el que la huella dactilar lo ha hecho prácticamente perfecto y no hay casi ningún problema. Y en otros móviles, como ha sido un Sony Xperia Z2, también ha sufrido una caída y se ha roto la pantalla. Pero la mica, no la pantalla del móvil. Podéis encontrarlas, yo cuando la compré fue cuando adquirí este smartphone y todavía eran caras. Pero he estado buscando para vosotros en diferentes webs chinas y las podéis encontrar desde un euro, un euro cincuenta en adelante, por supuesto. Y no quiero decir que todas tengan la misma calidad. Cada mica protectora tiene una calidad distinta, puesto que se hacen muchas del tirón, pero las hacen varias empresas, evidentemente, y no todos ponen el mismo esfuerzo económico en realizar una de ellas. No está de más llevarla por ese precio, yo os lo aconsejo. También yo siempre aconsejo un case para proteger nuestro smartphone, una caída. Siempre se puede hacer algún picotazo en las esquinas del uso, de alguna caída, de algún roce con la pared, con algún mueble y estaría muy bien. Y pedir perdón si hubieseis esperado o estabais esperando un vídeo cuando yo subí la resistencia. Pues darle martillazos, pero bueno, lo siento, yo quería mostrarlo, pero no voy a arriesgarme a romper mi móvil por un vídeo. Hay gente que sí lo hace, pero bueno, yo no tengo la capacidad económica de otras personas. Y por último decir, si queréis que os aconseje dónde comprarla, dónde llegan mejor, las hay en tiendas físicas, ya las hay en todos lados. Pero yo aconsejo que no las compréis en tiendas oficiales de smartphone, porque yo he llegado a encontrarla por 30 euros. Luego cada país convertir los euros a vuestra moneda, y veréis que es una salvajada 30 euros por una mica para este smartphone. Y en internet está bastante mejor, y en otras tiendas de a pie, pues yo aconsejo que no superen los 5 euros, porque 5 o 8 euros, que es el máximo que yo estaría dispuesta a pagar en el caso de que fuera una urgencia, pero quizás no. Y yo, si podéis esperar, pues pedís a una web china, un protector, y no habría ningún problema. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Comentarios aquí abajo con todas las dudas que queráis, que os resuelva o que se intente resolver, o os dé algún consejo. Me gusta si os ha gustado el vídeo, favoritos si os ha gustado mucho, compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales, y suscribíos porque toda la semana subo un vídeo relacionado con gadgets, tecnologías, sistemas operativos, algún vídeo random, y todo lo que me vayáis pidiendo y pueda yo ir haciendo para vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo, y chao. Ey, tú, 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 eh, sí, tú, tú, espera. Si te ha quedado alguna duda y quieres que te la resuelva, me puedes encontrar en Twitter, arroba letigene99, o en Instagram, arroba letigene99. Y ahora sí, gracias por verlo hoy. Chao.